Muy buenas noches, es un placer saludarles, es inicio de semana, lunes, falta muy poquito para este Día de Reyes y vienen cambios muy importantes en la temperatura, por lo pronto, bueno, recomendándoles que por favor extremen precauciones, que utilicen el cinturón de seguridad, que se abriguen bien, ya que la temperatura muy baja en estos momentos, entre los 9 y 8 grados centígrados, además se torna el pavimento muy resbaladizo, ya que se está presentando la humedad, se están desarrollando algunos chubascos en algunos puntos, y en la mayor parte del área metropolitana, así que cuídense mucho, la humedad en un 100%, el viento en calma y la presión registrando los 1029 milibares, vamos a observar el día de mañana, que apenas es martes, vamos iniciando la semana, al parecer un cambio, pues bueno, favorable, ya que no hay probabilidad de precipitación, como quiera el cielo, permaneciendo parcialmente nublado, al parecer ya el día de mañana sale el sol un ratito, en momentos, así es que disfrutarlo muchísimo, con la temperatura mínima en los 6 grados máxima, alcanzando hasta los 13, como quiera, todavía continúa la temperatura muy fría aquí, pero bueno, vamos a ver qué nos espera para este fin de semana, por lo pronto, el miércoles también continuando, excelentes condiciones de cielo, la temperatura mejora muchísimo más, alcanzando hasta los 20 grados, posteriormente viene un sistema frontal, este muy potente, que traerá cambios importantes en las condiciones del clima, ya que reaparece la probabilidad de precipitación, el cielo muy cerrado, además la temperatura descendiendo muchísimo, este jueves por la tarde solamente alcanzando los 9, y por la noche descendiendo hasta los 3 grados centígrados para amanecer, bueno, con temperaturas muy bajas para este fin de semana, menos si un grado, para a partir del viernes y sábado, así es que hay que estar muy atentos y extremar precauciones, abríguense muy bien, y pues bueno, ahí viene la rosca de reyes, así es que el chocolatito caliente, a disfrutar a gusto en casa, por supuesto, de toda la información que le tenemos, por supuesto, aquí en las noticias, así que por lo pronto, la fase lunar actual, una llena, y la próxima será Cuarto Menguante ingresando ya este jueves 7 de enero, después de Día de Reyes, a las 4 de la tarde con 39 minutos, 7 con 13, vamos a continuar con más, por supuesto, aquí en las noticias.